Hagan una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete mi negra que esto se escandela pura Porque bailando tú le reina donde quiera, con esa grecia con quien mueves tus caderas ¡Cumbia! ¡Sí! Baila como Juana la cubana Ritmo que ya sientes, sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso por delante y un paso por atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Y no bailará Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana ¡Cosa! ¿Cómo la baila? El Sagún Hidalgo De ritmo La muchachina de Alberto González Hágalo una rueda Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta su hogar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete mi negra que esto se escandela pura Porque bailando tú le reina donde quiera Con esa gracia con que mueves tus caderas ¡Cosa! Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es abuso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso por delante y un paso por atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Que no bailar a Juana Me queda hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana ¡Cosa! Y el sax ¡Loco! Y como la goza En Sagún Hidalgo ¡Sin de ritmo! ¡Cumbia mexicana! ¡Yep! 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 ¡Gosa! ¡Gosa! Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es abuso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso por delante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Que no bailar a Juana Me queda hasta las seis de la mañana ¡Cumbia! ¡Cosa! ¡Cosa! ¿Y quién la toca? ¡Noche latina de Alberto González! ¡Se va! Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Gracias por ver el video.